Sigue peleando el King con el... Es que no voy a... Cerrar ahí el juego Porque se me pierde lo que hice antes Bueno muchachos y bienvenidos al juego del año Red Dead Redemption 2 Vamos aquí a jugar con el señor Capex Aquí todo fresquito Para probar los primeros 30 minutos De Red Dead Redemption 2 ¿Cómo has estado? Quiero que comentes la odisea que hemos vivido aquí Para poder llegar a este punto en nuestra vida Empezamos a hacer un streaming hace como 6 horas La intención era jugar Red Dead Pero no, no, la intención era jugar Acabar Resident 4 y después pues Ya, ahí quedaba todo Pero la gente dijo que no Que quedemos despiertos hasta que se estrene Ahí Kirisaki y Gio Nada, gracias por las donaciones Nos donaron y nos motivaron Entonces hemos quedado aquí Yo ya estoy un poco delirando Ya... Del otro lado Estoy más allá que acá Ya... Este, ya mi cerebro como que ya no funciona Ya... Más que me imagino que vos no has parado todo el día Ni un segundo Sí, no, no Ni pude editar videos para los otros canales Nada, así Pero bueno Bueno, aquí estamos viendo unas fotitos o algo No sé qué diablos está pasando Ah ya, ya cargó el 90% Estuvimos esperando 5 horas a este maldito game Dice Dinocot Y yo juraba que se iba a bajar sin parche Pero pues los 92 gigas Sí incluyen el parche Oh ya Qué bueno Qué bueno, qué bueno Ah ya, sí se escucha Lo voy a subir un poquito Estados Unidos se está convirtiendo en una tierra de leyes En 1899 Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer Ahora está a las 6 am Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas Rockstar Games presenta El hombre que araña Si Kirisaki dona 20.000 doritos se van hasta las 6 Esa hueva No creo No creo que aunque done un millón Aguanto yo aquí Sentado más de una hora Ahí está el infame Dan Hauser La explotación laboral de Red Dead se expande hasta los streamers Al poner imponer un juego de más de 100 gigas Gracias Michael Caine Bueno Bueno para los que no supieron Pues casi que tuvimos una hora hablando de todas las experiencias laborales de la gente Por eso es que se hacen referencia de que los explotadores laborales presentan También ya estamos despeinados aquí La corbata de mi cabeza simboliza El patriarcado No es Atrapándole la cabeza Si has visto cuando están Estás de eterno en una fiesta Y ya te estás emborrachando Y se ponen a veces la gente de las corbatas de aquí ¿Quieres el papá de Novita cuando está ebrio o leía por ahí? Claro Bueno más o menos es asesino Entonces esto simboliza Que tan cansado estoy No estoy ebrio Pero Muerto Ni siquiera un bendito hosting nos tira El jefe de lodo Maldita sea ¿A quién estará hosteando el FED? Pero a estas alturas ya que No Aunque nos vote el host No Mándate un tweet o lo que sea Para ver si llega gente Hasta ya bajaron la cantidad ya Llegando a esta hora Estamos en 36 y son las 3 y media de la mañana Es como que Wow Escúchame Oli Por un momento Ahora hemos tenido No mames que asco Este juego es la prueba de que la explotación laboral es la clave para sacar un excelente título Ya saben Microsoft con sus nuevos estudios lo que tienen que hacer Ahora ¿Qué son los asentamientos que van a hacer los primeros o qué? Me imagino Pero parece que están escapando de alguien Según lo que dice Laszlo todavía vive Desde GTA Vice City Era DJ Laszlo Era uno de los DJs de la radio Escaparon de un naufragio En Argentina dice que son las 5.25 Eso quiere decir que ya mismo se levanta la gente Y va a subir el número Si está bajando cada vez más Estaba más interesante Y va a subir el número de polvo ¡Fuera batman! ¡Alright! ¡El caballito! No te vas a decir ¿Qué nos vamos a hacer? Tienes que probar Tuto Gameplay dice Saludos desde Guatemala ¡Saludos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hay de estar nabando! ¡Más bien, tiene que subir en breve! Quien dice que aplaste aquí es más rápido, pero ¿cómo va a acabar más rápido aquí? En la nieve. Ha sido un puente. Abrigo y comida. Los testículos del caballo hay que estar bien atentos a ver si es que ya... Están recogiditos ahorita. Ahorita están recogiditos, pero el rato de que subas a la sierra o cambia el clima pues hay que ver. O es hembra, es una yegua a lo mejor. O puede que sea una yegua, sí, sí. Oh, ahora conversa joven. Antes era una historia que iban hablando y hablando nada más. No, no, no. Toda la tormenta. ¡A la verga! ¿Qué desmadre? Es un desmadre, un desmadre John Marston ¿Lo mencionaron? Sí, ¿has visto a John? No, a John Marston Siempre salen bien las cosas a ese chico ¡Qué bonito se ve el nuevo Zelda! En el mundo del nieve ¿Qué opinas? Qué bonito se ve el mundo del Zelda Nintendo prestarán atención a cómo se hace un buen juego en nieve No puedo verle los testículos Canekia no puede disimular su sueño No, no estoy disimulando nada Estoy poniendo que se actualice el Carlos Dutti El DLC de GTA Puta, ni en la puta verga va a ser un DLC este juego Son unos gráficos, la diferencia, loco Son inmensas Claro, es un salto gigantesco Y eso que yo estoy viendo en streaming Pero se nota que es un salto enorme Acércate a los postes Y ya lo até No sé si ya lo até A ver Vamos a ver esos testículos No se puede Como está en toda la nieve Está lentísimo este hijo No sé si ya lo até Arthur, ¿qué haces? Decidí que salga de la luz Arthur, poni la luz a la luz ¿Qué haces? Salga de la luz A la puta ¡Chivo a la verga! Acá adentro es No puede correr Todo es más lento Gio, leí el comentario de Gio ¿Dónde estoy? Hace mucho frío Pero esto hace que me congele más Pero ¿dónde están las babies? Pues Maluma ¿Dónde están las babies? Ya está esto A ver ¿dónde están los pseudo chamos? Los pseudo boludes, los pseudo hueón culiaos, los pseudo weys, o los pseudo vatos, pseudo parces, pseudo mijines, ahora, fran, no te pedo nada, 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 nada Goddamn bastards, you're dead now We've got a runner Déjalo, dice, no durará solo No parece que se va demasiado bien. Los chicos de O'Driscoll están aquí. ¿Por qué? No lo sé. Quizás no tienen razón, ¿no? Micah, traiga a los huesos más cerca de la casa. Arthur, vamos a buscar la cabina. ¿De dónde eres ese día? Ni idea. ¿De dónde eres ese día? ¡Respórtate! ¡Cero de aguachinos! ¡Oh! Ese es Dubái, dice. Como Kirisaki. Claro, Kirisaki es de Dubái. Por eso tienen tanta plata. ¡Oh! Podéis investigar también lo que pasó en algunas escenas. Ese día es Tico. Ha sido paisano de ángelos feicos. Vamos. ¡Oh! ¡First Person! ¡Todo Pobre! ¡Gracias! ¡No! 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 Oh, tiene otro piso Oye, ¿qué estás aquí? Arrendándole a la verna Alguna cama ¿Qué cosa? Arrendándole a la verna una cama A la verga La verna ¿No sabes cuál es la verna? No ¿Nunca viste Malcom? No, o sea, sí vi Pero no me sé de memoria los capítulos Cuando el mayor, el Francis Se va a trabajar en Alaska Trabaja para una vieja que se llama la verna Y así la man Le las adquiere en las cabañas de mierda Les cobra altísimo La verna Si es granera, el cual es granera Ah, ya ¿Valió o no valió la pena Kasex jugar Esas 100 horas explotadas? Sí, se ve que está demasiado heavy este juego Pero No sé si valió la pena para la gente que se sacó la chucha Esa es el problema Mmm, eso sé Oh, mira El combate Mortal Kombat Mortal Kombat Esas 100 horas explotadas Esas 100 horas explotadas ¿Tú arreglar a ellos? No 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 todavía Seguirá a lo que están haciendo aquí Y a dónde es Cold Oh, este hijo de mierda Puede hablar ¿Dónde es Cold ¿Dónde es Cold? La interroga como Batman Se sacó su iner Batman Yo estoy al lado de aquí, cerca de la luz ¿Qué hacen estos chistes? ¿Por qué estás aquí? Estamos acabando de hacer la vida Voy a abrir sus vaksos No, 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 no lo juro Bueno, diría que parece que tienes eso, Arthur Me imagino que si lo dejas vivir, vuelve a aparecer más adelante Mátalo, mátalo ¿De quién? ¿Qué psicópata, hijo de puta? ¿Dónde está mi arma? ¿Quéタ Bay transmitió? Dijo David De León, Gabo López dice violalo Oh, lo calmas al caballito, que bonito Oh, creaste un vínculo con el caballo Ya le puedes tocar las bolas, le van a preguntar ahora Deberías quedártelo perro Mira esas físicas de testículo, papu A ver, vamos a ver esas Están recogiditas, pues, Kink Sí, sí, sí Ah, no te lo cita me No me touch me Get away from me Get the hell out of me Ese hijo de puta La tenia encerrada Las caras son otro nivel Nada que ver con GTA V Sí, tiene un buen nivel de detalle Ah, el muertito era el esposo Capítulo 1 del prólogo Sabes que en Xbox One tiene Bueno, textura es 4K Pero aparentemente Sí lo genera todo en 4K Según lo que he leído Dice, no sé cómo lo lograron Estos hijos de puta Pero lo lograron Decía el tweet que leí Red Dead Redemption en Xbox Hace 3 días que no duermo Igual que nosotros Básicamente Nos vemos David Leão Chau Nos vemos Bueno, ¿Cómo cómo Arthur Tiene una rueda Cuando tengo un post-bit Aseguro de Bill Williamson Y un montón de Tarkis Vete a ti Ese, hombre El racista Ahí está No quiere estar en la misma habitación Que los oscuritos Ahora se lleva a Camila Si ya sabes a lo que me refiero 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 Si es fuerte Y si es inteligente Si es fuerte al menos Hola Arthur ¿Abigail? Arthur ¿Cómo estás? Just fine Abigail ¿Y tú? Esa es la esposa de John Marcy Ah 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 Javier, o sea que ese es latino Mexicano Mírate lap time para ver si ya cumplimos la cuota Si, cortarle nada mas A ver, joder Y apenas el prólogo se pudo pasar Pero es una mini misión así Que hijoputa y faltan 64 horas y media de campaña Así es Que hijoputa Hay que devolver el control para poder guardar por lo menos Una hora de tutorial 30 minutos, perro Ah, es que le dejé en primera persona Puedes inspeccionar ahí Tipo Arkham inspecciones ahí, la escena del crimen Bueno, pero todo pinta muy, como se dice De Revenant Como Leonardo DiCaprio ahí Bueno, creo que no voy a jugar Sino que lo voy a dejar en suspensión Nomás el juego ahí Eh Que puedo decir hasta ahorita Que casi que he jugado Que El 0,01% del juego Es que Se ve Bastante bien Los gráficos son una locura Para lo que Fue El primer Red Desde al menos Y comparado a GTA V Típico también Se ve mucho mejor Eh Más allá de eso Creo que Si se vienen algunas mejoras Por la forma en que Eh Al menos Está estructurado Diría yo Y Pues Ojalá Ojalá Que sea un poco Aparentemente le quieren poner Más interacción Entre los diálogos Porque eso era Típico de GTA Que Te subes al carro Y comienzas a escuchar Que te hablan Y te hablan Y te hablan Y acá era Lo mismo pero en caballos Entonces ahora Tú puedes Con preguntar cosas E interrarte un poco más De la historia Entonces Chévere que le hayan puesto eso Pequeño detalle Nada más Hasta ahora No sé si a lo mejor Las decisiones influyan Eh Sería chévere ver algo así De que Si dejaste vivir a ese personaje Te aparezca de nuevo O se quieran vengar de ti Por haberlo matado Al de la pandilla ¿No? Sería chévere ver algo así No estoy muy seguro Hasta ahora pues ¿No? Y con eso Muchas gracias a todos Los que estuvieron por acá Gio Nada Y a Kirisaki Por donar muchísimo Gracias a ellos También a la gente Que está apoyando Nuestro Patreon Tony Stout Isaías Flor de Sol Boomer Raver A A Nectos D También Y por supuesto No se olviden Pues que tenemos nuestro Patreon Patreon.com Slash Pseudoanalistas Esto va a verse en YouTube Y también Eh Pues no se olviden Seudo Gameplays Donde estamos subiendo los videos Como archivo Nuestro Twitch Twitch.tv Slash Pseudoanalistas Nos vemos Nos vemos Creo que esta noche Vamos a seguir un poquito más ¿No? Tal vez Ahí vamos a coordinar Tal vez Puede ser Con Ken Aparte que necesitamos descansar también Nos vemos mañana O bueno Ahora Más tarde Un rato Chau Chau Chau